¡Adiós! Bueno, ya no has de bajar ahí, ya había empezado. Toto, vuelve. 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 Wow. Toto, vuelve. Toto, vuelve. Toto, vuelve. Toto, vuelve. Toto, vuelve. Toto, vuelve. Toto, voy. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Eso, 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 no, 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 no. de rencor una buena parte se le lanzaron de una si no estás a la altura tu suerte está echada y no os rindáis ahora me ves ahora me ves esto es nuevo pero que vosotros también aquí tenéis a vuestro campeón allá vamos es una buena caída muy bien me incomodo no, cayeron muchos parce caemos super mal nos cayeron super lejos atentos a la luz Gracias, mi amigo. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! Puta madre ¡Suscríbete! 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 ¡Qué malas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dime! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿No? ¿Qué es esa crema? ¡Ay, Dios! ¡Musiquita! ¡Deja, deja! ¡A��, Aus! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! Oh, me dejaron solo, mierda. 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 Wow. Wow. Oh, me dejaron. Oh, me dejaron solo, mierda. 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 Yo también. Yo también. Es que la bala es bien fácil, ¿verdad? Es fácil. Yo la cogí ahora, hablando de placas solares y de molinos de viento. Es una mierda. Es fácil, cabrón, no es difícil. A mí me gustó la aprendida acá. Sí, brega, en verdad, cabrón, brega. Yo la cogí y brega. O que no brega es el trimestre, como está muñece, pero en verdad que... En verdad, sí, yo quiero aprender de esas clases, cabrón. Está bien difícil aprender. De pana, de pana... Yo no le hice mucho acá, de pana. A ver, sé, sé. Sé cómo sacan las placas, las baterías... Uno que quiere enfocarse es en pasar. Sí. Pero en verdad está bien interesante la clase, la clase está bien buena. Pero la verdad es que al principio la mea fue aburrida porque nos pegó a hablar de historia. Porque si nos va la placa y nos va a todas las millas, pues se acaba la clase en dos días. No, asusto. Pegó a hablar de historia, de la placa... Te tiene que introducir el origen. Sí. Cabrón, si vemos la cliché ven griten. De lo contrario, me gustó la clase, está buena. Al final, miren aquí, al final no me gustó. Molinos esos. Pero... El final estábamos terminando y... Ya. Ya te doy el sirvo juego. Espérate, ya te doy. Te doy jugar. Te doy. Te doy. Te doy, te doy. No tiempo. Me gustó el día de hoy. El baño. El baño. Ve el baño. ¿Sabes? No, no. Powerño. Si, con, y, 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 con, y. Con cual le hice con el triple take, no? Si, pero todavía está bien este. Con, y, con, y, con, y, con, y, con, y. Esto es un tiro, cabrón. Es un poco de pena, tiene un escudo azul ahí Hay que recargarlo, pero lo tiene Ayo, pero mis profesores saben que son una igualdad que eran putas, se pueden poner las putas notas, cabrón Hay más gente por ahí, ¿oíste, cabrón? Sí, ya lo están disparando 34, violeta No puedo gastar las vallas ¿Quién está a flash? Hay uno que está a flash, y que vale para allá, vente, sin line ahí Tiene violeta Oh, este está casi muerto Acá él tenía violeta, cabrón Sí Vale, fuimos muy pa' encima Llegas contigo, cabrón Por acá va a subir Sí, aquí hay gente Era otro pelotón Sí, era como tres, cuatro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! Tengo 12 disparos Ahí van los 12 105 Está aquí detrás Tengo otro por detrás Está roto Está roto aquí a la izquierda A un tiro Ah, es que es otro team Están los 3 parados ahí atrás Ah, llegaron rapidísimo Ah, está crack La boba está jodida Ah, eso Maldita está la hostia, cabrón La boba está en tiro Si no se curó Ah, es que no se curó Ah, es que no se curó No se curó ahí, cabrón No se curó ahí, cabrón Cabrón que lo quiero que yo Es que manda ¿Qué? ¿Qué? Escúchame ¿Qué? 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 por ejemplo el agua pared ¡Suscríbete al canal! 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 es una buena partida no es divertido por eso no lo hago no es divertido por eso este es vuestro campeón Un conceso, ahí va el 1. Dispara primero. Estoy deshidro ponerte la mano alustrada. No estás pasando por aquí. El paese con el que estamos jugando juega bien, pero yo pensé que él juega como que mucho más para él, porque siempre se va todo, malo, demasiado. Se va apurado para salir, para puchar. Vaya bien, pero de verdad no puedo jugar así. Él lootea y ya se va. No espera por nadie. Callo gente. Yo con dono aquí. Tengo una de atrás, pabrón. Tengo una de atrás, pabrón. Tengo una de atrás por aquí. Me había tirado, me había tirado. Tengo una de atrás, pabrón. ¡Vamos por aquí! ¡Ay, yo, LAC! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Me he tapado? No, necesito una mira Uy, si así lo necesito No, estaban las tres cajas Uy, ya le llegó otro tim Por encima, eso Cuando pueda los marcas Ya lo vimos ahí Ahí ya lo tomamos con el palo Ahora me está aquí Tirame, tirame, tirame Te voy a pulsar por acá Te voy a pulsar por acá Que adentro está... Ay, pero es que este sí es bien hit Ahí va, ahí va, ahí va Aquí había una lab flying Creo que se metió por aquí Ah, se me voló No, vamos para el anillo, ¿no? No, no, no Venlo, venlo Vamos para el anillo de aquí A la izquierda van Yo creo que también van para una tirolina Vamos para el anillo de aquí Ay, acá hay gente también, cabrón Métate por este lado Cuántémonos ahí porque el pala ya se fue Tirarnos al droga aquí, cabrón Aquí, aquí, aquí Aquí está bien Aquí Aquí tiene que salir algo Aquí tiene que salir algo Vamos, 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 vamos pegándolo más porque la cadena ahora pica también Está bien Está bien Está bien Está bien El bonger Yo tengo más Espera, a ver que me baja aquí A ver si le llega el panita El scoo y vamos Aquí están Aquí están Aquí tengo uno Solo es uno, solo es uno aquí que están Estoy sincronizando Estambulando Tu entidad Un minuto Estambulando Estambulando Está mejor Estambulando Estambulando Ese está solo Me metió un totazo del 72 Vean los acá Hay un pub thunder solo por ahí volando Si Estoy jugando mi amor pero por favor no te contesto Me están jugando Velo aquí Uy no lo tumbe Ah le quite dos 72 Allá se está Ay ese palpander si es canso en velo aquí Acá hay cuatro aquí po Acá hacemos al palpander que está solo Ahora no se cabrón Tomámoslo dos Ay pero es que canso Se fue por allá Escucho como se lo tiene ¿Verdad? Dale acá esto Cogí la J7 Para cuando se pegue Le voy a meterle Verdad Me meto escudos Tengo dos aquí No se asusten No se asusten que tenemos gente abajo Son tres No se asusten No se asusten No se asusten Oh, que diestazos que me metieron Ah, ese pafander nunca lo pude tumbar Oh, que diestazos que me metieron 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 y ahora andamos y ahora y ahora a la izquierda está sin ultiarista no se me va a negar No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.